Música Yo soy Daniel Menzing de Cupis Yo soy Gerard Peirot de Cupis también Juntos estamos montando esta empresa Cupis aquí en Barcelona Cupis es un proyecto de origen alemán Es un servicio para geolocalizar ofertas alrededor de ti ofertas de cualquier tipo de restaurantes, de ocio, de shopping Cualquier usuario de smartphone puede descargarse la aplicación de Cupis y una vez la tiene descargada podrá ver o bien a través de un mapa o bien a través de un listado ofertas y descuentos, vales de descuento que tiene a su alrededor y en el mismo sitio enseñarlo bien al cajero o a la persona del restaurante o del centro y automáticamente queda el cupón cajeado una vez lo enseña Tenemos una API o una interface donde desarrolladores de aplicaciones pueden integrarse con nosotros Nos vamos integrando con diferentes aplicaciones de realidad aumentada Con ellas tú puedes ir con el teléfono andando por la calle y mirando cuáles son los locales que tienen ofertas y que tienen descuentos Es un servicio para pequeños comercios igual que grandes cadenas o grandes marcas Es un modelo que viene del internet generación de tráfico, nada más que eso pues nosotros hacemos que la gente va a sitios específicos donde a lo mejor no hubiera ido sin nuestro apoyo Pasadona es la ciudad donde más cupones tenemos en este momento El hecho de estar trabajando aquí en el Poblenou, en el 22 arroba, la verdad es que es una suerte que estén tantas empresas del sector tecnológico y del marketing aquí Yo vengo del mundo del marketing digital, marketing en directo Básicamente me ha enseñado que cada día aparecen nuevas posibilidades para hacerlo mejor para mejorar las maneras antiguas que había de hacer este marketing Yo de formación soy ingeniero informático He trabajado en empresas como Capgemini, Fujitsu Siemens o el operador de telecomunicaciones NTT Después de ver cómo los japoneses están acostumbrados a pagar, a trabajar con el móvil su día a día, pues la verdad es que le veo mucho futuro al proyecto y es un poco replicar lo que hace muchos años, casi décadas que están haciendo los japoneses traerlo aquí a España, a Barcelona, gracias a la colaboración de los alemanes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!